Radio TV.mx presenta Locas Enamoradas ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y pues, como siempre, muy, muy contenta de estar con todos ustedes. Bienvenida a mi justiciera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida tú también. ¿Cómo te trata el calor, el frío, la lluvia? ¿Qué pasa con estos climas tan extraños? Todo a la vez, como que se conjunta la gente. Hola, mujeres hermosas, ¿cómo están? Preciosas, divinas. ¿Cómo se conjunta la gente con el clima? A ver, ¿cómo estuvo eso? O sea, hay cosas que resulta que... O sea, en un día tienes todo el clima, ¿no? Pero además, calor extremo de 27, 28, 30. Es como que uno recorre las cuatro estaciones del año en un día, ¿no? Bueno, hace cuenta que parece que la gente está haciendo lo mismo con ciertas actitudes y con ciertas cosas. A ver. ¿Qué fue lo que te mandé ayer? Ay, ¿qué tal el tema de los uniformes? Sí. Está medio chistacito. Pero no, o sea, no es nada más el tema del uniforme. Es lo que lleva atrás. A ver, ahí les va mi opinión. La verdad es que yo no tengo ningún problema en que los hombres se vistan con falda, con un vestido, con lo que se les dé la gana igual a la mujer. Pero estás hablando de adolescentes, estás hablando de niños entre 12 y 16 años que están en una etapa en que no definen su sexualidad. Pero yo creo que más bien es que hay temas mucho más importantes que si te vistas de falda o de pantalón, ¿no? No, no, no. O sea, primero deben de aceptar, como yo estaba leyendo a un amigo, primero como sociedad debemos aceptar a las personas homosexuales y no hacerles este tema de bullying y no hacer... Porque todavía hay mucha gente que está en contra de ellos y que todavía los agrede y tal. Sí, pero estás hablando de qué edad, Mariana. No, no, no. De la que sea, mi cosa. No, Mariana, no. Hay que ver que en el tiempo de la adolescencia todavía no está eso abierto, a menos que no haya habido violaciones antes y la criatura traiga una carga de psicopatía. Pero si no, no. O sea, ok, vamos a ver la falda y el pantalón. ¿Qué va a pasar con los baños? No, es que ya, es que ya hay baños que son unisex, por ejemplo. A mí eso sí me incomoda mucho. Me incomoda mucho porque los hombres de pronto, es que aquí tengo a mi invitado, ahorita se los presento, que me está haciendo caras y nada más se ríe, pero es que sí es cierto. Bueno, Gabriel, ¿cómo estás? Primero te presento. Bienvenido, Gabriel, querido. Bienvenido, conferencista, querido amigo, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en De Locas Enamoradas y yo cada vez que vengo me enamoro más de ustedes. Es que mejor te meto en la conversación porque nada más estás como, a ver, ¿cierto o no? Que las mujeres y los hombres tenemos otras mañas en cuanto a pulcritud y en cuanto al tema de cómo utilizar los sanitarios. Entonces no está padre, porque no está padre que llegues y esté como ahí goteado, chorreado, o sea, no es lo mismo. Y qué va a pasar con los chavos que van vestidos de falda y ya no van a ir al baño de los hombres y no van a ir al baño de las mujeres. Pues es que ya hay baños así. No, Mariana, no lo mires tan de cerca, es algo que llega más lejos. Están preparando a una, lo estábamos hablando con Gabriel, ¿a qué están preparando? A una, a una, no una, una dominación, sino. Ah, lo que pasa es que hay dos cosas, una es persuasión y la otra es manipulación. Y esto sucede en todos los ámbitos, social, cultural, familiar y de pareja. O sea, persuasión es cuando se prepara a una persona para aceptar un punto de vista alterno o que voluntariamente cambia el curso original de una acción en beneficio suyo y de los demás. Persuasión, o sea, haces unión con alguien. Y manipulación es cuando se obliga a una persona a cambiar el curso de una acción con el propósito de beneficiarse solo a sí mismo. Claro. Entonces ahí se separan. Déjeme entender, ¿usted opina que están haciendo como esta línea de humanos cuasi robots que dosen como iguales y tal? Sí, de sexo neutro. Es una cosa que vienen llevando ya desde antes, nada más. Andróginos. Andróginos, claro. Sí. Entonces, digo, van insertando este tipo de cosas y si la gente o el pueblo, la ciudadanía tiene un poco de desconocimiento a esto, entran en el circuito y no hay una contrapostura de decir, no, esto, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y no tiene que ver con lo homofóbico, ¿eh? En absoluto. Y menos yo, en este caso, que pues soy muy abierta. No, es que de eso sí deberán de preocuparse, ¿no? De si trae falda, pantalón o lo que sea. Pero es que... ¿Eso qué más da? No, pero es que eso da para muchas cosas. Alguien me dijo... Es tema... Sí. De encuentros, de opiniones, o sea, no nos vamos a poner a... Alguien me dijo ayer, por ejemplo... No es tan normal. ¿Sabes qué? Me contestó alguien. Este, bueno, dice, a ver si así se acaba el bullying. No, pues no. ¿Qué tendrá que ver el bullying con las faldas cortas y que las chicas lleven corbata y pantalón? No, no, primero que se acaba el bullying precisamente y la homofobia y entonces ya después hablamos de las faldas. Ese era un tema... Pero se ven bonitos los hombros con falda. Sí, sobre todo que tengan unos buenos muslos porque si tienen las patitas así todas flacas, no hombre... ¿Cómo le hacemos? No, no. Allá no se ven tan bonitos. No, verdad que no. Ni tan varoniles. No me parece que se ven mal. Pues nada más que estén bien trabajados, ¿no? Físicamente. Claro, claro. Las piernas, las piernas. Ahora sí van a saber lo que se siente, estar bien depiladitos. No, no es... Ah, depiladitos. No, depiladitos no. Bueno, si lo hacen, lo hacen completo. Prociaditos. Si lo hacen, lo hacen completo. La pierna torna. Ahora sí van a saber lo que se siente. Sí, porque para ponerse la falda hay que depilarse las piernas. Ahora que... ¿Qué tal? Ay, no, ya me fui muy lejos. Y hay que hacer buen ejercicio para tener unas buenas pompas y los muslos fuertes. A ver... Ah... ¿Y cómo le hacemos con todo lo demás? Pues eso pregunto yo. ¿Qué van a hacer con solo lo demás y una falda? ¿Qué vamos a hacer con eso? Encontraremos nuestras mañas. Si yo uso falda en algún punto escocesa, encontraremos nuestras mañas. Ya habrá algún tipo de resorte que agarre todo. Que agarre todo. Sí. Claro. Y si lo agarra, imagínate. Es que ese es un buen punto. Porque, pues, digo, de pronto puede haber cosas extrañas por ahí, ¿no? Extrañas. Diferentes. Diferentes. Sí, claro, claro, claro. No, y si está uno grande está divertido, pero para los niños no. Se va a ver muy chistoso. Pero bueno, Gabriel, ¿no? No precisamente no venimos a hablar de faldas. No, no. Sino de el arte de la autotransformación y el poder de la mente subconsciente. Pero yo para empezar quiero primero que nos expliques, porque siempre como este tema de no saber bien distinguir qué es el subconsciente, el inconsciente, y me decías el supraconsciente. ¿Qué es cada cosa? Sí, es como vivimos en un mundo relativo. Y tomemos de ejemplo el mundo relativo, el físico. Aquí en el mundo físico, pues, normalmente hay pasado, presente y futuro. Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, como triadas. Entonces, dentro del campo de la mente existe también esta triada, que es mente consciente, mente subconsciente y la mente supraconsciente. Al final es una sola mente, nada más que parece estar dividida porque estamos viviendo en una dimensión donde hay relatividad, es decir, tiempo y espacio. Pero en realidad la mente no vive en el tiempo y el espacio. Porque eso no lo registra la mente. Eso no registra la mente el tiempo y el espacio. Entonces, la mente no tiene tiempo y espacio en general. La mente consciente es la que utilizamos cuando, por ejemplo, ustedes en las mañanas se bañan y salen así con su toallita y acá escurriendo y el cabello. ¿A qué horas nos vio hoy? ¡Míjole, ¿dónde estabas? Y mirándose en el espejo. Entonces, bueno, salen ustedes, abren el armario, porque ustedes lo abren así y recorren cuatro metros, ¿no? De armario. Ustedes, que son actrices. No, yo lo abro así y me meto. Ah, y se mete ya, ¿no? Es una casa. Pues sí. Mira, ahí modestamente. Entonces, ven los vestidos y observan con los ojos físicos, con los cinco sentidos, están con los cinco sentidos. ¿Qué me voy a poner? En este momento, ¿qué me voy a poner? Pero, en ese tiempo, en ese momento, en ese mismo instante, la mente subconsciente, supraconsciente, que es inconsciente, de la que no te das cuenta, está llevando a cabo procesos fisiológicos. Claro. Y estás llevando a... Como abrir la puerta, como entrar, como... Como digerir el desayuno que ya te comiste. ¿Vale? Tú no le das una orden al estómago. Oye... No, ya, házmelo... Sí, sí. Ahí te encargo, digerir chiquito, porque no quiero tener pancita, ¿no? Y mientras escojo mi vestido, no. Lo trabajas solo, inconsciente. Son procesos inconscientes. Es una perfección universal, ¿no? Y estamos conectados y somos energía y la mente es al alma lo que el cerebro, al cuerpo. No es lo mismo el cerebro que la mente, ¿vale? Entonces, la mente consciente está escogiendo un vestido y la mente inconsciente, que es subconsciente o supraconsciente, te voy a explicar la diferencia, está llevando a cabo procesos y creando en todo momento. Mientras ustedes están escogiendo el vestido y la blusa, ¡ay, con esta me veo! Mientras están pasando pensamientos por su mente, están creando. Tenemos 86,400 segundos en un ciclo de 24 horas y alrededor de más o menos 70,000 pensamientos en 24 horas. ¿Qué estás creando con cada uno de ellos? ¿Es en serio? ¿70,000? ¿70,000? Entonces, en un ratito que tú te pones bella. Con razón le duele la cabeza. Ah, bueno. Bueno. También a muchos. Yo sé por qué duele la cabeza. A muchos le duele la cabeza. Ahorita vamos para los que tienen migraña y que el dolor de cabeza. Y bueno, es tema, tema sabroso ese también. Entonces, la mente consciente está escogiendo. La mente subconsciente se le atribuye que guarda información. Es decir, guarda información de eventos que ya sucedieron. Por ejemplo, ese vestido que yo estoy queriendo ponerme, me estoy acordando que lo tuve, lo puse hace una semana. Exacto. Y no me lo quiero volver a poner ahora. Ajá. Le puedes atribuir una experiencia, una emoción. Claro. Un sentimiento, una creencia. Ahí está el ámbito del subconsciente. Ajá. Emociones, pensamientos, creencias, ideas. Claro, si pongo el rojo no me va a ir tan bien porque me peleé con mi pareja cuando me lo puse, por ejemplo. Ahí viene, ahí viene un recuerdo. Voy a poner la blusa de tal color porque me fue de maravilla. Al revés. Claro. Al revés. Entonces, esa es una parte de la mente que tienes archivos subconscientes con la cual tú en este momento, que es tiempo presente siempre para la mente, estás determinando si esto es bueno, esto es malo, si esto me va a venir bien, me va a sentir mal, me trae un recuerdo. Y la mente supraconsciente es aquella mente que está conectada todo el tiempo al todo, al universo, al infinito. A ver, y la D. Estoy escogiendo mi vestido, pero, híjole, dejé la cafetera, no sé qué. Tengo que hablarme a Polano de tal. ¿Eso qué es? Ok, ahí estás utilizando la mente supraconsciente porque abarca todo. Todo. Abarca el todo. Cuando tú estás en este instante, por ejemplo, en este momento, que estamos aquí bien contentos, que estamos haciendo lo que amamos, estamos dentro de esa, sumergidos dentro de esa mente supraconsciente. Porque disfrutamos el momento. No hay tiempo ni espacio, no hay juicios, hay alegría absoluta, hay disfrute, hay pasión. Hay conexión. Hay conexión. No estamos separando, ay, tú eres esto, yo soy el otro. La mente consciente le gusta separar, es el ego humano. Le gusta separar, dividir, creerse más que alguien, ¿sí? Empieza con términos y cosas que son relativas. La mente supraconsciente, dices, somos uno. Claro. Somos uno en todo momento. Así que bájale a tu ego. Bájale a tu ego. Lo que yo le haga a Mariana, lo que yo le haga a la justiciera punto G. También me lo estoy haciendo a mí. ¿Y qué me va a hacer a la justiciera? Digo, lo que le haga al punto G. Tengo sorpresas al final del programa. Pero tiene que ser en vivo si a usted no le da pena. No, si lo tengo al aire. Control, control, control. Siempre nos modera, ¿verdad? Siempre nos modera los dos. Nos limita, ¿verdad? Control, control. Mira, aquí ella utiliza la mente consciente. Y nosotros se lo hacemos. Cuenta, juzga, critica. Pero si dijera a Mariana, pues le entramos todos. Ya la supra consciente. Ya abarca todo. Bueno, sigamos, sigamos. Eso ya, sí. No nos metamos en eso. Todos somos uno y todos nos hacemos uno. Qué bonito, qué bonito. Se ubicaron mente consciente que utiliza los cinco sentidos físicamente, mente subconsciente que ya trabaja y procesa la información muchísimo más rápido y la mente súper consciente igual. La mente súper consciente es cuando hacemos una meditación y no estamos pensando en nada. Ponemos la mente en blanco. Existe esto de ponerla... Yo nunca he podido poner la mente en blanco. Bueno, sí. Requiere de prácticas. Sí, sí. Hay personas que les cuesta trabajo. Seguramente sí, la puso en blanco muchas veces. Bueno, igual los ojos. También, también. Bueno, yo he visto, yo he visto en películas, me ha tocado. Yo también. Que se ponen así, mira, están así. Y va para atrás. Y se acelera el pulso y luego así, mira, los ojos. Los ojos van para atrás. ¿Ustedes en serio? Sí. He visto en las películas. Así que bueno, toma como ejemplo eso. Mira, ya empezaste con los ojos, ya la mente ya... Ya solita se va. Solita. Está bien, está bien. Ah, bueno, justiciera.g, el orgasmo es estar dentro de la mente supraconsciente. Estás viviendo en éxtasis en el momento, no hay tiempo ni espacio, no te preocupa la renta. No, pues no hay nada. No te preocupa nada, nada, nada. En la parte espiritual diríamos que salimos de este 3D. Salimos del 3D y nos conectamos a todas las dimensiones. A todas las dimensiones. Al mismo tiempo. Ahí es la física cuántica, eso lo explica la física cuántica. Ajá. Física cuántica. Ahora te voy a preguntar después. Ay, venga. No, pues de una vez. Sí, de una vez. ¿Qué pasa cuando uno se va, digo, es un ejercicio que he estado tratando de hacer y que a veces no me da el suficiente resultado por lo que dice Mariana, que mi mente no se pone absolutamente en blanco. Cuando uno, este, yo me voy a dormir, trato de conectarme con mi doble cuántico, ¿no? Vale, vale, te entiendo. Para que me ayude a solucionar cosas que están, o que me ayude a pensar. Ajá, a inspirarte una idea. A inspirar, a darme una idea, ¿no? Este, cuando eso sucede, lo intento, pero como que hay una autocrítica. Y entonces la mente no se pone en blanco a dejar que eso proceda. Y te pregunto, ¿cómo se hace o por qué es eso? Ya. A ver, primero expliquemos lo que es el doble cuántico. El doble cuántico es esa parte también de nuestra mente que está conectado al todo, que es esa esencia superior, el yo superior, el yo divino, el ángel de la guarda, es la esencia superior de nosotros, ¿vale? Y cuando tú por las noches, tú le pides a ese doble cuántico o a ese yo superior, le entregas un conflicto o un problema, muchas veces la gente equivocadamente le dice así, o le habla o medita en silencio, dame la respuesta o dime por dónde o ayúdame a solucionarlo. Pero el doble cuántico no entiende de que haya un problema. No entiende, porque para él todo es perfecto, para esa mente universal, divina, es todo perfecto. O sea, uno lo ve como problema. Yo digo, a ver, ¿qué tengo que, o sea, a dónde voy? Digo, me dejo llevar, pero no quiero equivocarme, ¿sabes? Es como intuición. Ahí está el punto, la mente consciente, el ego humano cree que hay equivocaciones, cree que hay errores. Por eso yo no me puedo relajar y encontrar la respuesta. Ay, no me puedes decir que no. Este es el verdadero conflicto del ser humano aquí en el planeta Tierra, que cree que hay tragedias, mala suerte, conflictos, problemas. Sí los hay desde el punto de vista relativo y físico. Pero sí hay equivocaciones, porque somos humanos. Sí, o sea, son. O sea, sí la regamos. Yo le llamaría experiencias. Claro, que te sirven, que te sirven, por supuesto. Y que siempre dices, híjole, pues ya ni modo, ya la regué, ya la regué. Ya la regué, ya la regué, ya la regué, ya la regué, ya cómo le hacemos, pero bueno, pues ya finalmente ya aprendí, ya no lo voy a cometer. Pero hay personas que esa solución no se la dan, de decir, bueno, ya, como dices, cometí el error, bueno, ya no lo, esa tranquilidad que en el fondo te das para poder seguir adelante. Pero hay gente que se incrustan en el dolor o en la autocrítica y se pasan mucho tiempo en ese drama. Sí, claro, lo extienden. Lo extienden. En lugar de levantarse. Claro, entonces no encuentran la solución ni para este, ni para lo que viene, ni para nada. Sí, porque se clavan en el drama, ¿no? En el drama. Entonces, existe una ley que dice que donde pones tu atención y fijas tu conciencia, en eso te conviertes, eso atraes y así allá va tu energía, reforzándolo externamente e internamente. A ver, ¿qué tan fuerte? Ahorita que hablas de la ley de atracción, perdón, ¿qué tanto es? A ver, yo estoy como que sí y no. Sí, te veo, te veo. Es piscis. Ajá. Es piscis, los peces caminan en diferentes direcciones. No, te voy a decir por qué, porque de pronto es como, me parece un poco absurdo, ay, quiero un yate, quiero un yate, quiero un yate, ¿sabes? Es como, y lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo voy a llamar, y esta, ¿sabes? Como, esta pensamiento hacia atracción. Ok, ok. Pues no, digo no, porque si no vas al mar, porque si no tienes una casa en el mar, si no tienes, ¿sabes? Pues, ¿de dónde te va a salir un yate si no conoces el mar? Bueno, igual, porque alguien que te dio una, ese es el punto, que no tú, pues tú deseas el yate, y dices, yo quiero el yate, lo quiero rojo, así, así, boom, 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 insiste, insiste. Ok, estás en tierra, y no tienes nada, y no vas al mar. Es más, vives en la ciudad. Vives en la, claro. Pero te encuentras a alguien que vive en la playa. Y que tiene una panga. No, 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 bueno, ese ya es otro cantar, pero, ¿a poco no? Es que, cuando, cuando te vas a la mente supraconsciente, y volvemos al tema para no salirnos, ¿cómo pedimos? No hay que pedir pensando en que tenemos un problema. Ese es el error que condenamos. Pero mi tema es, ¿qué nivel de pedimento, por así decirlo, tienes que tener para poder atraer lo que verdaderamente quieres? La mejor manera de atraer lo que tú quieres, no es creyendo que lo necesitas, o pidiéndolo, o queriéndolo. La mejor manera de atraer algo, una pareja, un lugar de trabajo, un sueldo, dinero, es agradeciéndolo. Ya lo tengo, ya lo soy. Como teniéndolo. Llorando de emoción en tu meditación de, esto es mío. Y verdaderamente crees que se pueda, yo no sé, yo tengo mis dudas. Yo me estoy aterrizando todo, me estoy aterrizando todo. Lo que pasa es que somos mágicos, Mariana. El ser humano es mágico. A través de los siglos nos han ido marcando, o no. Más limitados. Más limitantes porque a esos poderes que nos dominan, como el que te mandé ayer de lo, en tu, en tu WhatsApp, van encaminados a quitarnos todas esas energías, porque nosotros tenemos el poder de cambiarlos. Y lo que no quieren ellos es que nosotros los cambiemos. Puede ser, no lo sé. Entonces nos limitan, nos limitan. Porque viene la manipulación, el control. Claro. Mira, puedes crear desde la mente, subconsciente, supraconsciente o inconsciente, como le puedas llamar, todo lo que tú desees. Pero la mente consciente, que está limitada, es la que empieza con preguntas. Pero, ¿cómo? Pero, ¿y si es así? Pero, ¿y si no llega? Pero, ¿y si no sé qué? Pero, ¿y si no sé cuánto? Entonces, empieza la duda. No, yo sí creo que siempre. Y se sabotea uno mismo. Sí, uno mismo. Yo sí creo que siempre llegan las cosas, pero hay cosas, no sé cómo explicarme. Pero, ¿de pronto sí hay limitantes? No. Sí, dentro del ámbito relativo. Este 3D. Dentro del ámbito 3D, dentro del ámbito físico, sí hay limitantes. En este momento, yo no te puedo decir, mira, puedo levitar. Claro. Claro. Eso lo entendemos. Claro. Pero yo puedo estar sentado, puedo hacer una meditación y puedo sentir que estoy tan ligero como si estuviera levitando y la sensación es que estoy tan tranquilo que no me preocupa nada y estoy como si estuviera volando. Entonces, no es que yo lo quiera ver de una forma, es cómo te sientes, cómo lo sientes, cómo lo percibes, cómo lo encuentras, cómo lo recibes, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, aquí con ustedes, yo de alguna forma, inconscientemente, me creé venir aquí con ustedes y ustedes también. Entonces, juntamos nuestras mentes y digo, Carmen, que oye, te extrañamos mucho, Gabriel. La justiciera, la justiciera, la justiciera. La justiciera. Gracias, gracias, gracias. La justiciera. La justiciera. La justiciera. Y digo, Gabriel, te extrañamos. Que veamos que vengas. No, 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 bueno, eso no lo dijo. No, digo, este, ya, ya tiene mucho tiempo que no vienes. Yo ya había estado pensando en ustedes porque las había visto muy activas en el trato y yo decía, ay, me encantaría ir de nuevo, me la paso muy bien. La conexión mental, la conexión. Pero tardó unos buenos meses porque a lo mejor no había un deseo tan intenso de ya, Gabriel, 20, pero se fue creando mentalmente. Estamos unidos. Ese deseo, ¿en dónde nace originalmente? Ese deseo tú lo puedes crear. No nace ni muere ni está en ningún lado. O sea, no. Tú lo creas con la mente. En tu físico, en tu interior, en tu mente. Es energía. La emoción se manifiesta en el cuerpo físico. Se ve en el cuerpo. Por eso se somatiza. Se somatiza. Claro. Los sentimientos y los pensamientos no. Yo en este momento, mira, a ver, ¿qué estoy pensando? Ay, ni me di. La adivinó, la adivinó. Miren, voy a decirlo en voz alta. Tan re buena. Entonces, no saben qué estoy pensando. Claro. No saben cómo me estoy sintiendo. Pero si yo me siento ahorita alegre, se nota. Claro. Tu energía surge. La emoción se ve en el cuerpo. El sentimiento y el pensamiento no. Las creencias tampoco. A ver, ahora, ¿la mente del hombre y de la mujer es igual? Sí. Eso es energía. Es igual para todos. Se dice que hay una mente universal. Esta mente universal, el todo, somos energía. Hay alfa, omega. Un equilibrio. Claro, pero entonces, ¿por qué los pensamientos de las mujeres versus hombres de pronto sí son muy diferentes? Ah, bueno, eso ya implica temas sociales, culturales y familiares aprendidos, heredados, adquiridos. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú no crees que sea algo que tenemos distinto? Bueno, obviamente tenemos un cuerpo físico. Bueno, ahora, no, pero me refiero al tema de la mente. No hay diferencia. Tú, por ejemplo, tú puedes aprender, y tengo un amigo, ¿eh? Que es este campeón de memoria y así mundial. ¡Ay, hay que traerlo! Sí, te lo comunico. Es muy bueno. Entonces, te hace una raíz cuadrada de muchísimos números en medio minuto. Y se graba palabras y rapidísimo. Entonces, tú también lo puedes hacer. Claro. No porque seas mujer, te vas a traer más o menos. Es la práctica. Bueno, es un poco nosotras. A eso me refiero que no hay diferencia. Es un poco nosotras con las memorizaciones de las obras. Cuando tiene que hacerlas. ¿Cómo le hacemos, verdad? ¿Cómo le hacemos? O sea, no nos hemos dado cuenta. O sea, no le hemos dado la importancia que realmente tiene, ¿no? Porque como uno ya lo hace como cotidiano en automático. Pero si te lo pones a pensar, no cualquiera. Yo no me aprendo nada, pero a mis retos, mira. Claro. Pero fíjate, ahí ya se vuelve algo consciente que empezaron a practicar en su momento. Y lo hacen ya con tanta maestría que se vuelve subconsciente. ¿Sí ubican la diferencia? Ah, sí. Empiezo a andar en bicicleta y es consciente. Están los cinco sentidos ahí. Sí. Y después ya. Sí, al rato ya pasas y saluda. El coche, las velocidades. Y algo, y como si estuviera, quien sabe dónde iba, estás, ¿no? Claro, ya se vuelve una actividad subconsciente. Oigan, vamos a irme a un pequeño corte. No se vayan porque está bien interesante el tema con Gabriel. De tus redes sociales, Gabriel. Claro, por supuesto. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como gmautormx. Y mi página, mi website, www.gabrielmartinez.com.mx. Y a mí me encuentran como Mariana R. Voz en Twitter y en Instagram. Y Mariana Robles Ortiz en Facebook. Vamos a un corte. Regresamos súper rápido. Locas enamoradas. Locas enamoradas. Oigan, seguimos hablando con Gabriel Martínez, conferencista. Y ya con mi punto G ya se le quitó el saco, ya empezó a sentir calor. Es que te tengo enfrente. No, pues es que me ve de frente y me he hecho unos. Sí. Es que los inconscientes. No, lampareadas y unos reflectores. Los inconscientes, subconscientes y supraconscientes. Están durísimos aquí y entonces vamos a dar ejemplos. Siempre nos anda calmando Mariana, ¿verdad? Sí, sí. Por eso estoy aquí en medio. Sí, por eso se pone en medio. Ya me acordé. Nos pone los límites. Controlando la situación. Sí. Controlando la situación. A ver, ejemplos. Ejemplifiquemos así con cosas muy sencillas y muy concretas. Bien, cuando, por ejemplo, aprendemos a andar en bicicleta. Estamos con los cinco sentidos en la bicicleta y tenemos el miedo. En el consciente, el equilibrio. Ahí está la mente consciente en todo momento que está con los cinco sentidos de mantener equilibrio y dar la vuelta y pedaleo o qué hago primero, ¿vale? Entonces, ya posteriormente como ya adquieres práctica, ya esa información que aprendiste a través de los cinco sentidos va a la parte más profunda de tu mente que ya es la subconsciente, subconsciente, porque ya tiene archivada una historia, una información. Y después, ustedes sabrán, se mete, se sube en una bicicleta después de un año, dos años y, ¡ay, vecino! ¡Hola, vecino! Y con una mano y ya no estás viendo, ¡ay, pedaleo primero o doy la vuelta o agarro o aprieto aquí! Subconscientemente ya esa energía, esa información, esa inteligencia te está ayudando, dirige el cuerpo físico para hacer movimientos que ya conscientemente ya no los ves. O sea, aunque haya pasado, por ejemplo, en este caso, como dijiste, dos años sin andar en bicicleta, o sea, la práctica que tuviste estando tanto tiempo y estuviste dos años sin hacerla... Ya está archivada. Ya no vuelves a sentir eso mismo del principio. No, no, exacto. No, claro, porque ya está prendido. Ya está prendido, ya está la información subconsciente. Es más, no sé si a ustedes les ha tocado de repente estar medio ya... Ay, no, nunca hay alguien. ¡Más en la vida! Tengo la duda, tengo la duda. Tengo la duda, ya más en público y dije, no, pues, dudo mucho que hayan estado así. Pero bueno, ustedes han visto algunas amigas que ya son así, hola, yo te quiero mucho. ¿No? Entonces, y manejan un auto. Y no se acuerdan de cómo llegaron a casa, ¿cierto o no? Sí, no, pero no. La gente le puede llegar a decir, el ángel la protegió. Es una información subconsciente. Don't do it. No lo hagan. O inconsciente. Sí, no lo hagan, obviamente. No lo hagan porque a veces no llegan. A mí me pasa hace muchos años y dije, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿No? Sí. Claro. Y manejando un auto, dices, no me acuerdo de cómo llegué o en qué momento salí de la fiesta. Entonces, ya es esa información subconsciente, que no tiene un control al 100% de lo físico. Pues es donde chocas, es donde te duermes. Sí, claro. Ahora, fíjate, eso que dices nos puede pasar en escena. Ah, claro. Cuando uno entra, estás nervioso afuera, ¿no? ¿Verdad? Entras a escena y ya, no sé, entras como en una especie de capelo. Una cápsula, una cápsula. Una cápsula, una boidea. Que sabemos cuándo empezamos. Pero no, aterrizamos cuando terminamos. Sí. Es como un estado... De éxtasis. De... Ah, sí. Sí, es algo que te apasiona, sí. Sí, es algo como... Salimos y llegamos y... Sales del tiempo y el espacio. No importa nada, ¿sabes? Claro. No importa nada más que estar en la escena. ¿En qué momento terminamos? Claro. O sea, ¿no? Sí. Porque, ¿sabes? Y bueno, todo ese paso de una hora y media que tiene tantas cosas, y después al final dices, bueno... ¿Ya terminó? Y ¡plum! Como que caes, ¿no? Como que aterrizas. Ya llegamos, aterrizas. Ya llegamos al final, ¿no? Pero es tu conciencia. Porque tú has estado ahí físicamente. Claro. A mí me sucede en mis cursos, en mis talleres, sobre todo en las conferencias. De repente, alguna ocasión iba a suspender una conferencia porque estaba muy mal de mi estómago. Me dolía mucho mi estómago, estaba muy mal. Entonces, ya, me centré, es una pequeña meditación de cinco, diez minutitos, te lo entrego, yo divino, tal, tú habla, yo no hablo, tú habla, tú eres el sabio, tal. Empieza la conferencia y como tú dices, ¡pum! Se te da, se te olvida, claro. Me olvidé del dolor. Se te quitan las enfermedades, se te quita todo. No tengo hambre, no me da sed, no me da nada. Termino la conferencia y... Bueno, eso nos pasa, por ejemplo, podemos estar muy resfriadas y estás fuera del camerino, estornude, estornude y la de esta, y lo único que le pides, por favor, que no estornude en escena, que no tosa en escena, bueno, y sabes que eso no sucede, o sea, no toses ni estornudas aunque estés con temperatura, o sea, todo lo que hiciste antes, unos 15 o 20 minutos antes, soplarte tu nariz y estás tosiendo, cuando estás en escena estás como si no tuvieras nada. Líbrate, ahí es, ahí es una conjunción de mente consciente, subconsciente y supraconsciente, estás en éxtasis, estás en el todo, estás conectada a lo que amas, es el amor, no hay otra cosa. Claro, te ayuda. Tendríamos que estar todo el tiempo aquí. Ah, yo feliz de estar todo el tiempo en escena. ¿A poco no? Si estuviéramos así todos, en esa conciencia de estar así, no estaríamos tan enfermos. No habría, no, sí, lo que pasa es que la gente, o en su mayoría, está en empleos que no les gustan, que no les apasionan, que están por dinero, no por servir, por necesidad. No porque sea una pasión. Pero aquí nosotros, gracias al cielo, a Dios, al universo, estamos haciendo lo que nos apasiona. Y es más, el dinero llega. Claro. Todo el tiempo llega. Claro. Porque eso es lo que amas. ¿Te acuerdas que comentábamos? Ya tienes ahí afuera el bolso que me ibas a dar con no sé cuántos. Claro, con todos los millones. Con todos los millones. Ya ves que. No, es que es cierto, de pronto es una carrera que pues sí tiene altibajos y es una carrera difícil porque de pronto tienes mucho trabajo pero de pronto no, y entonces de pronto te pagan bien pero de pronto no te pagan tan bien y tal. Pero siempre llega el dinero. Siempre está. Es proveído. Siempre está. Sí. Nunca falta. Eso es muy interesante. Ahora, algo pasa, algo mágico pasa que ya sea por trabajo o por otro lado que llega. A ver. Pero llega. Entonces, la mente consciente, subconsciente y supraconsciente siempre están conectados. Y cuando yo digo la mente inconsciente me refiero a todo lo que no es consciente. Es decir, la mente, cuando digo mente inconsciente abarca subconsciente y supraconsciente. O sea, todo lo que no es consciente. ¿Qué es lo que más utilizamos? ¿Cuál de las tres mentes? Bueno, es que las estamos utilizando las tres al momento. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mientras tengamos cuerpo físico, sí. Nada más que no estamos conscientes. Nada más que no estamos conscientes. De que se utilizamos. Exacto. Como no tenemos el entendimiento o la comprensión de la función de cada una y de que al final es una sola mente, creemos que solamente estamos utilizando una o una parte. Pero estamos utilizando las tres al mismo tiempo. Y tú en tus conferencias, cuando tienes que explicarle esto a la gente, al público. Al auditorio. Al auditorio que te va a ver y a escuchar. Entonces, ¿sientes que la gran mayoría entiende esto? Porque además tú lo explicas con manzanas y peras. O sea, hay terapeutas que son muy conflictivos en su explicación y la gente... Y que te hacen molas. Y que te hacen molas, ¿no? Pero, por ejemplo, Gabriela, con peras y manzanas, con los ejemplos. ¿Tú sientes que el porcentaje grande de la gente lo quiere comprender? ¿Le interesa? Lo quiere. ¿Por qué? Sí. Lo que sucede es que, mira, el conocimiento implica responsabilidad. Claro. Entonces, no todos están dispuestos a hacerse más responsables de sí mismos. Y cuando yo explico el poder de la mente, implica responsabilidad. Porque entonces te vas a hacer responsable de que todo lo que sucede y todo lo que atraes, todo lo que experimentas, tú lo creaste. Tú lo pediste. Inconscientemente. Entonces, claro. Hay gente y personas que... México, un cuerpo... Lo que sea. Mala administración del dinero. Todo. Yo, perdón que te interrumpa, pero yo les quiero platicar esto porque es una cosa que hasta el otro día caí, me cayó un 20 fuertísimo en mi vida. O sea, yo siempre había dicho que yo no me quería casar y que quería ser mamá soltera y que quería una niña. Toda mi vida. ¿Toda? ¿Desde muy chica? Me casé dos veces. Sí. Pero ¿desde muy chica ya pensabas esto? Desde muy chica. Desde que yo me acuerdo, cinco, seis, siete años yo decía, yo voy a ser mamá soltera y voy a tener una hija. Ok. Y no me quiero casar. Ok. Me casé dos veces. Pero hoy por hoy, vivo soltera, con mi hija y libre, ¿sabes? O sea, como que te cae el 20 de que a lo mejor a veces el camino que creemos que nos lleva a tal o cual lugar no es como lo pensamos. Ok. Pero mi decreto, finalmente, o sea, lo que quiero decir es, mi decreto de toda la vida hoy por hoy se hizo. Ok. ¿Sabes? No de la manera como yo la pensaba, porque yo nunca pensaba casarme. Ok. Pero finalmente me casé, me divorcié, me casé, me divorcié y hoy por hoy estoy viviendo lo que yo siempre quise. ¿Me haces el favor? Sigue decretando el yate. Nos conviene. Nos conviene. Pero es que estás llegando a esa conclusión. Claro, pero qué fuerte. Estás creando. Claro. Qué impresión que hoy por hoy vivo como yo me imaginé toda mi vida vivir. Como lo habías pensado desde muy chica. Exactamente, como lo había planeado a pesar de que tuve dos matrimonios que a lo mejor no quise tener, pero los tuve precisamente para llegar a donde hoy por hoy estoy. Ok. Y tener tu niña. Y tener mi niña. Claro. Que era lo que deseabas. Y al final ahora, fíjate, vámonos a un punto todavía de conciencia más elevado y más claro y más cristalino. ¿De dónde te vino esa idea? ¿De dónde la escuchaste? ¿De dónde la absorbiste? No, pero no, no. Eso la trajo de... Porque fue muy chiquita. La trajo de vidas anteriores. Por eso, ese es el punto. ¿De dónde? ¿De quién? Eso la trajo de vidas anteriores. Porque todo es réplica, todo son ciclos. Claro. Y nosotros venimos del ADN de mamá y papá. Y más atrás. Abuelos, bisabuelos. Toda esa sombra. Hay una información inconsciente. Claro. Y entonces, yo estoy niño de tres, cuatro años y yo desde... No, yo jamás me voy a casar o voy a ser... O sea, ¿de dónde viene? ¿De qué absorbiste? ¿Qué viste? ¿Qué mamaste? Claro. ¿Qué heredaste? Claro. Es una información. No se pierda la información. Pasa de generación en generación. Pero si tú te haces consciente de ello y ubicas que por ahí a lo mejor puede haber esa información con base en un sufrimiento, dos o tres generaciones de edad, dices, ¿qué hago aquí? Claro. Sigo esa información o la hago consciente y de tomo se elijo. Ok. Me sigo soltera pero feliz o también puedo estar feliz. Pero es que eso es lo padre que hoy por hoy estoy viviendo mi sueño. O sea, cuando... Es que está contenta. ¿Estás bien? No, y no hay mal ni bien. Está contenta. Está contenta. Listo. Eso fue lo que eligió. Pero te digo, pero esto lo acabo de... Que hace como un... Lo analizaste. Oye, pues tengo lo que siempre quise tener. Claro. Eso me parece muy padre en la vida, ¿no? Y quiero ir a otro punto de la mente supraconsciente, subconsciente, consciente, que es precisamente vamos a tomar el ejemplo de Mariana. Bueno, desde muy chica tienes esta idea, está realizado, está creado, ¿vale? Yo te invito a que tomes conciencia de para qué una niña de esa edad piensa eso, para qué, a dónde me lleva eso, a qué. Sí, qué cosa tan rara. O sea, una niña chiquita, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no es así, chiquita en esta presencia. En esta presencia. En esta presencia, pero es un espíritu viejo que trae todo ese lenguaje anterior, que es el que de alguna manera le está... Ahora lo estoy sacando. Y le estuvo creando eso. Ese es mi punto, ¿no? Y ya se lo creó. Claro. Ya lo está, ya lo es. Claro. Y la física cuántica nos dice que al final le tomamos todo desde la mente, podemos crear una infinita diversidad de lugares, de posiciones, de experiencias, de personas. Lo importante es cómo lo percibes, cómo reaccionas ante ello, si eres feliz, si eso te viene bien, porque una creencia puede cambiar. Claro. Yo puedo tener la creencia de que esto es malo, pero en tres años yo aprendo algo diferente y digo, no, ahora eso es. Bueno, es que tenemos todo, todo, todo. Sí, no, digo, finalmente hoy por hoy estoy viviendo un sueño que siempre tuve y soy muy feliz, pero yo no sé si mañana a lo mejor... En uno o dos años es... Hombre. Es que ya me quiero volver a casar. Ahora que estoy. Voy por el tercero. ¿Por qué no? A ver, si la materia cambia de estado, como el hielo, al agua o al esto, ¿por qué no vamos a cambiar nosotros? Pues simplemente nuestras células, ya no somos lo que fuimos hace tres años, o sea, ya... Sí, hace tres. Todo cambió, nuestro... Tu experiencia. Las uñas, todo, todo. Tu experiencia. Entonces, por eso digo, en este momento a Mariana le hace feliz estar así. Claro. Pero puede llegar un momento en el que Mariana toma un curso de esto, de aquello, le Sí, yo quiero cambiar. Unos videos, tal, y le cambia algo, le cambia la generación. ¿Me estás convenciendo de casarme o qué? ¿O cómo le hacemos? No, mejor en familia. ¿Se acuerdan chicos que les decía que... Ya, ya. Pues ya me caso. No, no. Entonces, no hay nada ni bueno ni malo. Ese es el punto de entender cómo funciona la mente. Yo creo que... Y el equilibrio, ¿no? Encontrar un equilibrio en tu vida y decir, estoy bien, estoy contento. Esto me funciona a mí en este instante. Exacto. Que después cambie, igual cambia. ¿No pensarían ustedes que sería sumamente importante que en las escuelas dieran este tipo de información y de terapias para que los niños puedan ir encauzando todo su vida particular, profesional, como ser humano? Bueno, sería tan importante para poderles desarrollar bien la mente, ¿no? Y la conciencia. De hecho, el arte de la autotransformación, que es mi marca personal, mi esencia, tiene cuatro columnas. Educación emocional, reeducación mental, que es entender cómo funciona la mente y que creamos todo desde la mente en sus tres ámbitos. Reconexión con tu yo superior, con la divinidad, con el todo y la educación financiera. Esas cuatro no te lo enseñan en la escuela. No, te lo enseñan. ¿Vale? Y sería muy importante. Por eso estoy comprometido con la gente a llevar estas cuatro columnas. Ahora, tocas un punto, el yo superior o tu, sí, tu energía o tu superior o tal. El espíritu. El espíritu universal. Claro. El todo. El Dios, el como cada quien quiera llamarlo. ¿Qué? A ver, ahí va. ¿Qué tan? Yo, por ejemplo, yo me agarro mucho de mis antepasados. Yo me agarro mucho de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Ya, los cuatro ya fallecieron. Ok. Este, y siempre están, o sea, siempre los estoy como. Sientes que están contigo. Llamando y siempre están conmigo y siempre me están. Son parte de los. Cuidando, son mis ángeles. Son parte de sus hombres, ¿no? Para mí son mis ángeles, exactamente. Son mis ángeles. Son los ángeles, son los ángeles. Y siempre me sacan de todo. Ok. ¿Qué tanto es mi mente y qué tanto son ellos? Para ti, para ti. Pregunta, pregunta buenísima. Mira, cuando no tenemos el conocimiento de cómo funciona la mente, consciente, subconsciente, supraconsciente, nos vamos a anclar de algo externo. Ya, pero ahí va. En lo que yo aprendo que realmente todo es una creación mía. Claro. Entonces, si yo digo que la pastilla tal me quita el dolor. Esa me va a quitar. Me la va a quitar, aunque sea una de azúcar, aunque no tenga ningún químico. Claro. ¿Vale? Porque es el poder de tu mente. Le pones el poder a algo externo. Yo te lo digo porque desde los 20 años estoy en este ámbito, desde los 20, tengo 43, casi 44. Desde los 20, 19, 18, 19, 20 años ya estoy en esto. Un curso de milagros, metafísica, maestros ascendidos, ángeles, toda esta parte. Entonces, estuve casi 20 años en este ámbito de poner mi fe en algo externo. En un arcángel, en un ángel, en tal. Ahora, estoy entendiendo la parte científica y de física cuántica, que es lo contrario. Entonces, ¿no crees que existen estos seres? Sí existen. Lo que sucede es que como los maestros. Los maestros llegan a tu vida para que sepas que no necesitas de ellos. Ok. Que todo está en ti. Cuando el alumno está listo. Que todo está en ti. Cuando el alumno está listo. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Quiere decir que no es que no existan los ángeles. Sí existen. Yo sé que existen los ángeles. Los siento. Claro. Los invoco. Los invoqué y los he invocado muchos años más. Todos los días los invoco para que me rodeen, me protejan, me iluminen, me inspiren, me guíen. Claro. Pero no dependo de ellos. Claro. Porque el poder está acá. Tú y yo soy es un ángel. Además, les cargas. Entonces, es la misma energía. Pero tú crees que... A ver, pero tú crees... Les cargas una irresponsabilidad que ellos no tienen. Es a lo que voy. Pero tú crees que esté mal. No, no, no. No, no, está bien. Acuérdate que vamos a salir de esa conciencia de si está bien o está mal. Lo que a ti te acomode en este momento es perfecto. Ok. A mí, por ejemplo, a mí me acomodó 20 años, 20 años hacer decretos, oraciones, fíats. Claro. Este, me acomodó porque eso me hizo sentir seguro, me hizo sentir conectado, me hizo sentir inspirado. Mientras te creabas a ti mismo. Mientras yo indagaba que el poder está dentro de mí. Claro. Entonces, ahora, sé que el poder está dentro de mí. Mi yo soy es la perfección y el todo. Claro. Y aparte, les... Pues écheme una ayudita con unos 50 ángeles del arcángel Miguel rodeadito para ir a Campechanón. Que te protejan. Que me protejan o que me acompañan. Claro. Más que me protejan porque yo ya no comprendo, ya no tengo en conciencia que algo externo me va a atacar. Sí, porque ya estás absolutamente protegido por ti mismo. Por mí mismo, porque ya no creo situaciones que vayan en contra de mí. Ahora, en el tema de enfermedades, ¿se puede hacer algo? Sí, sí. De hecho, les recomiendo mucho leer el libro, bueno, a todos los que también lo están viendo, El poder de tu mente subconsciente del doctor Joseph Morphy. Sí, El poder de tu mente subconsciente. Es uno de los libros que sí o sí leemos dentro de mi club de autotransformación emocional y financiera. Que en otro programa les invito a hablar de este club. Es un club con membresías semestrales. Ah, ya está padrísimo. Entonces, dentro de este club, dentro de las actividades, pues, leemos libros, compartimos, nos reunimos, aprendemos, aterrizamos. Claro. Disciplinadamente nuevos hábitos. Y el poder de tu mente subconsciente explica todo esto que estoy compartiendo. Yo no lo estoy inventando, nada más lo estoy exponiendo. Estás comunicando, porque además, primero ha sido toda una experiencia tuya y una vivencia tuya. Claro. No lo estás hablando de la boca para afuera, sino de tu alma para afuera, ¿no? Sí, y hace rato decíamos del yate, que si lo visualizo, o en tu caso, justiciera.g. Muchas gracias. Que estabas pensando, bueno, ¿cómo le pido? ¿Le entrego un problema? Pero si no, si sí. En el yo cuántico, ¿no? Es que también ya se nos quiere casar, entonces estamos... Sí, pero casar un resfrío, ¿por qué? Un resfrío. A ver, chicos, ¿qué pasó? No hay hombres acá, en el auditorio, ¿qué? Pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Sí, lo que pasa es que yo estoy en esa parte, como muchas. Quiero, pero no quiero. Ya, ok. Lo acepto, pero acá lo niego. Pero mira, qué curioso que esté en el quiero, pero no quiero. Y también cuando tú pides que se resuelva algo, estás en el quiero, pero no quiero. Porque no estamos pidiéndolo de forma correcta. Por eso, con el yo cuántico... ¿Cómo lo pides de forma correcta? Eso me gusta. Como no me habían hecho la pregunta, yo no lo decía. ¿Cómo lo pides de forma correcta? Mira, la mejor forma de pedir algo es agradeciendo que ya lo tienes. Es decir, si tú le dices, mira, si tú imaginas que tu yo divino está aquí arribita, y es una luz, un sol aquí, dices, oye, yo divino, pues ayúdame a, no sé, a mejorar mi relación con mi pareja, para no ser más celosos y así, entonces le estás hablando a la pared. No te entiende, porque el yo soy no entiende de que haya problemas. No te vas a resolver la verdad porque no hay problemas en la conciencia universal perfecta, del amor incondicional, no hay problemas. Entonces, se te ha de quedar viendo así como que... ¿Qué idioma me está hablando, no? No le entiendo, es como si yo te hablara en chino. No le entiendo. O sea, es que yo sí sé en chino. Pero si tú le dices a ese yo soy, ilumíname, inspírame, guíame, fortaleceme. Dame luz. Claro. Dame la luz, expándeme. Claro. Para entender y comprender la mejor manera de poderme comunicar bien con mis hermanos o con mi hermano o con mi pareja, eso es otra cosa. Guíame. Guíame, inspírame y muéstrame, porque ya está, la respuesta está en ti, lo que pasa es que no la ves. Crees que hay un problema, pero no es un problema, nada más es un cambio de percepción. Estoy viendo algo con base en mis experiencias de vida. Y entonces el problema no es el problema, el problema es que tú crees que es un problema. Claro. Lo decía de la cerrada. Y lo crees y lo creas. Y lo creas. Entonces, si tú le pides a tu yo soy, ayúdame a resolver un problema, lo que estás diciendo es, lo que estás diciendo es, me estoy recreando un problema, porque tú piensas en problema, eso es lo que tienes. Como que de alguna manera te sientes conforme con ese problema. Sí, totalmente. Porque tú le dices, no entiende de resolverte nada, tú piensas en resolver un problema y lo que tu mente cree es más problema. Claro. Donde pones tu atención y en eso te conviertes en eso atrás. Sí, porque estás atrayendo el problema que tú no estás creando. Eso es lo que toda la gente tendría que saber. Exactamente. Son cosas tan simples y tan sencillas. O sea, son del diario acontecer y no lo estás. Te toma el mismo tiempo. Claro. Nada más que no lo estás haciendo correctamente, porque no entiendes cómo funciona la mente. Entonces, si yo les digo ahorita, justiciera.g, Mariana Robles, por favor, no piensen en este momento en un elefante rosa. No, no piensen en un elefante rosa. Claro, lo vas a pensar. Lo traes. O sea, aquí lo traes. Claro. No hagas esto y lo haces. Claro, sí, claro. No te vayas a caer, madre. Y vácatelas. Madre, sí. Claro. Entonces, la mente no entiende de no, entiende de imágenes. Entonces, si tú le dices, yo soy este Dios San Judita Estadeo, resuelveme este problema. Problema, atraes más problemas y te generas más problemas. Más de lo mismo. Pero si tú le dices, gracias porque todo es perfecto en esta relación con fulanito de tal, qué diferencia. Y entonces empiezas a recrear en tu mente que se abrazan, que se entienden, que se comunican, que sanan, que se perdonan. Listo. Creas otra cosa. Ese ejercicio, vamos a verlo en este caso que hablaste de pareja, ¿no? Ok. Ok. No, eso me injusticiera. Ya anda querendo, Ana, ya anda querendo. Lo hace uno, pero si no lo hace el otro, o te lo llevas al otro también en esa mente universal. Volvemos a lo mismo. Si tú crees que tú haces algo, pero no va a servir porque el otro tampoco lo hace, estás pensando con el ego, con la mente consciente. Claro, claro. Si tú dices, yo me voy a sanar, yo voy a percibir de forma diferente esto, yo voy a ser amoroso, yo soy consciente, al final, igual a esa persona que tienes enfrente, igual no le impacta, pero le va a impactar a cien mentes por allá. O si. Porque estamos unidos. Claro, claro. O igual y le. Y le pega, ¿no? Hay una resonancia tan fuerte que, mira, yo te voy a decir, tengo una pareja actual que no entendían nada en absoluto de todo lo que yo hago y ahora está estudiando lo que yo hago. Yo jamás le dije que abrieron libre o que leyera algo de lo que yo hago. Lo que pasa es que en el fondo ella ya lo sabía y tuviste que llegar tú, maestro, cuando ella estuvo lista para, aunque tú no le hubieras dicho, abre esto o hace esto o esto, se sintió inspirada y tú pasaste esa información inconscientemente. Ah, claro. Ya ves que algo aprendo, acabas de explicarlo. Se me hace que va a haber doble, doble boda por aquí. Bueno, así que me da mucha gracia. Dice Mariana que le encanta ir a las bodas porque se emociona mucho. Ay, yo lloro. Entonces ella dice que ya quiere que yo me case. Bueno, que si ya me voy a casar, que la invite. Que yo necesito estar en esa boda porque yo lloro en las bodas. Si en su momento, cuánticamente todo esto se da, listo. Ah, bueno. Dale. Yo te prometo que no voy a llorar. Cuánticamente, cuánticamente. O sea, si todo es perfecto, si lo seguimos recreando y creando, perfecto. Yo ya la visualicé, ahora sí. No, ya, ya, ahora me cumple. ¿Por qué será que llora? Ay, porque me emociona. En las bodas. Sí, sí, bueno, pero más allá de la emoción. Buen punto, buen punto, buen punto. Más allá de la emoción. Porque así son. ¿Lo extrañas? ¿O realmente no lo quieres? No, porque digo, ay, pobrecitos. No, no es cierto. Ah, ¿verdad? Ah, pobrecitos. Pobrecitos, lo que les va. No, yo me río. No, ¿sabes qué? Yo soy muy llorona de, pero lloro mucho de emoción. Es raro que llore de tristeza o de coraje, lloro mucho de emoción. Y además, el otro día me estaba acordando que de las lloradas más ridículas de mi vida han sido, digo, las bodas y siempre como que me emociono y digo, ay, qué bonito. Este, pero una vez, la primera vez que vi a mi hija en un carrusel, solita, lloré y lloré y lloré. Yo decía, no, ya creció. Ya no me necesita tanto. Y lloraba así, ay, no lo puedo creer. Pero fíjate, estas cosas las podemos entender de otra forma igual, ¿ok? Es la emoción, es bonito, es positivo, me va a sentir bien. Pero la pregunta es, ¿qué hace que yo me sienta así? Claro. ¿Qué estoy observando? ¿Qué historia atrás de una emoción, un sentimiento, un pensamiento? Que bendito Dios, ya no era bebé porque no me gustan los bebés. Ah, bueno. Digo, el abandono, por ejemplo, ¿no? El abandono de que ya pudo solita la niña y de alguna manera. ¿Qué le generó? Le generó a ella ese abandono, entre comillas, porque ya no necesita tanto a la mamá, sino ya se sube sola. Era emoción de que ya mi niña solita podía hacer esto. Bueno, ahí está. Y al final es una reacción ante algo que estás observando. Claro, claro. Entonces, recordemos que de algo que yo observo o de un mismo evento, 10 personas lo pueden ver de diferentes formas y pueden reaccionar de diferentes formas. Y todas pueden estar dentro de lo correcto. Claro, en cada uno. Porque la verdad no es única. No es única en cada uno. Y ahí es a donde voy que toda la información archivada en el subconsciente tiene que ver con tu reacción. Claro. Si tú ves, si ahorita salimos a la calle y observamos a dos personas que se están peleando, a ti te puede producir estrés, ¿no? Miedo. A otro risa. Y a mí, ay, me acuerdo cuando yo también me maté a la cara. Así que sí era, ¿verdad? Bien violento. Entonces, depende de tus experiencias, de tus creencias, es cómo vas a reaccionar. Entonces, no es el evento, es qué historia o qué información tú tienes que reaccionas de esta forma. Claro. Ahora, la culpa. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Qué pasa con este pensamiento de, me caí? Ah, pues es que yo lo llamé. Este, me robaron. Ah, pues es que yo lo llamé. ¿Sabes? Esta nueva tendencia que hay de, a mí me parece que es demasiado. Porque tú todo el tiempo, es mi culpa, es mi culpa. Yo me lo creí. Yo fui, yo lo hice. Seguramente a mí me robaron porque yo en algún momento pensé, me fue mal porque yo, ¿sabes? A mí me parece muy fuerte cargar, y se me hace demasiado, esta teoría de todo lo que te pasa es tu culpa. Tengo un ejercicio práctico. Pero eso no es culpa. Sí, bueno, es que se empiezan a culpar o a latigar o. Ah, es que sí, es que sí, sí va esta tendencia un poco a culparse. Cuando ya tienen el conocimiento de esto, sí. Tú te lo provocaste. Sí. Tú lo hiciste. Tú. Sí. Bueno, Gabriel lo dijo hace un rato, somos los que provocamos y creamos todo. Sí, pero de ahí puede venir un sentimiento de culpa. Pero mira, yo lo que haría, Mariana, y se los dejo también como ejercicio es, ya me robaron. En lugar de estar diciendo, ay, ya me sucedió, yo lo creé, a quién robé yo, este, es causa de efecto, y entonces ya me vino el karma. Estás buscando una cosa que no. Quieto, quieto. Calmar, calmar la mente. Aquieta la mente. Aquieta la mente. Aquietas la mente, respiras profundo, haces una meditación, si se puede, no en el momento, a lo mejor después ya que estés más tranquilo, y le entregas a tu yo superior que te traduzca esa experiencia. Ok. Y cuando te la traduce, y cuando lo observas y la entiendes desde tu sabiduría interior, no hay culpas, hay aprendizaje. Es que me parece mucho más responsable este tipo de pensamientos que el pensamiento de es que tú te lo provocaste, es que tú seguramente ya lo tenías, lo programaste, que hiciste mal. O sea, porque entonces estás cargando, y cargando, y cargando, y si tienes una enfermedad es por ti, o sea, ¿sabes? Puede ser que sí, pero hay que cambiar. Sí, pero no hay que llegar a ese tono de culpa, de latigarse, ¿no? Ese es un tema de decir, no, es que yo fui por mi culpa y seguramente es el karma que estoy cargando. No. Pero tampoco busca por qué. No, vamos a preguntar mejor en lugar de por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo he visto, a mí me ha sucedido, que de repente me sucede algo que pudiese, se pudiese ver como algo negativo. Y cuando yo entonces, ok, acepto la experiencia y le digo a mí, yo soy, te lo entrego, tradúcemelo, ¿qué quieres que aprenda? Lo desmenuzas. ¿Qué puedo corregir? Claro. ¿Qué puedo observar de aquí? Claro. ¿En qué puedo crecer? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo mejorar? Yo como persona con respecto a esta experiencia. Entonces, todo el tiempo nosotros elegimos qué voy a hacer y en qué me voy a convertir con respecto a esto. Ahora, ese suceso, cualquiera que sea, también podemos pensar de que algo tenía que suceder para que no llegáramos al otro sitio. Definitivo. Sí, también. Con aquella persona. ¿Por qué? Porque el universo trabaja de esa forma, te protege incluso de esa forma, aunque te entre un cuate que te va a robar. Claro, que de pronto son estos acontecimientos en la vida que no te explicas y dices, ¿por qué me caí? Ajá. ¿No? ¿Por qué me caí? Y perdí tres minutos de mi vida. Pues, en esos tres minutos de mi vida que me caí y me fregué el pie y tal, tal. No llegaste a cierto lado. A lo mejor no llegué a la esquina en donde hubo un choque de terror y a lo mejor me hubiera podido morir. Definitivo. Claro, claro. O sea, esta serie de cosas que pasan. Puede ser así o te tropiezas, te tuerces el tobillo, te quedas tres, cuatro minutos, pero pregúntate si de verdad o a dónde yo iba. O a dónde no quería yo ir. ¿Y qué iba pensando? ¿Qué iba pensando? ¿En quién iba pensando? Claro. Porque si tú vas a un trabajo que odias. Ya te empiezas a crear. A que te empiezas a crear cosas que hagan que no vayas. Claro. Porque en tu pensamiento estás, che hueva, ir a trabajar. Claro. Pues, claro que no quieres. Entonces, el cuerpo físico dice, pues, concedido, papá. Claro. ¿Sí me ubicas? O sea, puede ser, pueden ser muchas. Por eso yo mejor no interpreto, no adivino, esta experiencia te la entrego, yo soy, yo divino, tradúcemela. ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que observe? Que mi mente consciente no alcanza a observar. O la voy a tergiversar mejor, tú dime, y tu mente y la mía hacemos trics. Yo te he dicho algo bien importante, la voy a tergiversar. Creo que eso de pronto nos pasa muchísimo a las personas y a los seres humanos. Es como. Es una mala interpretación de algo. Es una mala interpretación. Porque estamos. Más interpretamos las señales. Las señales. Porque siempre estamos con el blanco y el negro. Eso. Claro. No ponemos el material de colores en la vida. Y porque por alguna cierta razón que no, que desconozco, últimamente se va más hacia el tema negativo. Que es lo que yo te digo, estas nuevas corrientes de ver como lo malo y tal. No, yo creo que no hay que, no hay que pensarlo tanto, hay que entregarlo. Hay que, o sea, sucede, cállese. Usted no piense, no adivine, no interprete, no, nada. Quédese en stand-by. Tranquilito, quédese calladito, neutro, en blanco. No pienses, es lo mejor que puedes hacer. No pienses, mejor entrégaselo y espera. Y en cuanto menos, veas, te aparece una frase, o un video, o una plática de un amigo, o un número, o algo que te lleva a esa respuesta perfecta que es un aprendizaje o una oportunidad de autocorregirte. Claro. Autocorregirte en el sentido de crecer como alma en evolución. Sí, yo acabo de tener una experiencia muy chistosa. Uy, que nos diga. No, no. No, no. No, la regué. Yo también. Yo también, eh. Vengo con ese asisfecho. Debo decir que la regué con una querida persona, y bueno, pues ni modo, ya me disculpe y todo, pero esto me, o sea, esta mala experiencia o esta metida de pata, me hizo ver otra cosa que no tenía nada que ver. Mira. Y, ¿sabes? Fue como el shock. Ya. Pero fíjate, una experiencia le trae. Tenía la otra. Le trae la respuesta de otra. Que no tenía nada que ver, ¿eh? Ajá, por eso, de otra. Nada que ver. Pero fue así como. ¿Cómo te sentiste? No, qué bueno. Feliz. Qué bueno que me pasó. Porque abriste los ojos. Qué mal que lo hice, que, que de verdad, lastimó a una persona y eso no se vale, pero no fue con mi intención, ¿no? Pero ahí es donde digo que no hay cosas trágicas. Todo es para algo. Pero yo se aprendí, ¿sabes? Claro, pero todo es para algo. Claro. O sea, a lo mejor de esta experiencia, tú sentiste, ¿no? Que habías lastimado. Que nada más. Ah, yo también. Que todavía no me perdona. Bueno, pero... Bueno, yo también. A todos los besos. Ya, perdóname. Somos bien besucones aquí, oye. Entonces, eso es a lo que me refiero. Las experiencias no son una tragedia, aunque parezcan tragedia, sino que te va a llevar a algún punto diferente de conciencia. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, en ese detalle tuyo, ¿no? Que tuviste. ¿Cómo podemos tener muchos en la vida? Este, también tiene que ver, cuando sucede eso con una persona, hay cosas que no dejaste solucionada en tiempos anteriores y se presenta la oportunidad y a veces tienes que quedar mal, entre comillas, y solucionar esa parte que antes había quedado inconclusa. Inconclusa. ¿Qué opinas de eso? Yo lo que entiendo es que todo mundo reaccionamos con lo que sabemos y podemos en el momento. Entonces, si lo vemos de esta forma, no tendría que significar algo que ocurrió allá que sea malo o que tenga que cerrar el ciclo. Es la forma en como yo pude reaccionar. No tuve otra forma. Porque no conocía lo que ahora conozco. Claro. Entonces, el verdadero perdón o el verdadero cierre de ciclos está en ti. Y la verdadera responsabilidad es que cuando ya lo sabes. Ya no lo sabes. No lo vuelvas a hacer. Claro. Esa es la verdadera. Porque ya lo conoces. Ah, bueno, ya lo conoces. Eso es como quien se tropieza con la misma piedra veinte veces, ¿no? Y dice, bueno, yo más me vale que yo aprenda que cada vez que paso por aquí con la misma, entonces ahora le voy a dar la vuelta. Claro. Entonces, esa es la... Entonces, no es nada malo. Lo que tenemos que tener el fondo. Es aprendizaje. Me tropizo con la piedra y digo, ah, muchas gracias. Claro. ¿Por qué me diste? El ego dice, ching, ¿por qué me tropecé? Porque estabas ahí, piedra. Qué pen tonto fui, etcétera. No es, gracias, ¿qué voy a aprender? Sí, claro. Ah, pues a no ir con el celular ahí caminando. Sí. Ah, bueno. O a lo mejor a no volar tanto mi ego. Sí, bueno, ese control. Bueno, sí, depende. Hoy me pasó. ¿Ya ves? Ah, mira. Y traí el ego así, como muy alto. Y de pronto, claro, en la esquina de mi cama. Y dije, oh. Y se pegaste con el dedo chiquito. Tienes toda la razón. Vale. Con el dedo chiquito. Bueno, ¿ya viste que eso? Tienes toda la razón. Eso existe. O sea, uno mismo. Sí, claro. Está el de uno mismo decir, para. En este momento. Sí, yo no, yo. Y tu soberbia y todo eso. Miedo, mi cabeza iba muy alborotada. Ahora, de pronto, no. Ahora, eso es aprendizaje. Era detenerte, Mariana. Pero hay gente que no localiza una cosa con la otra. No, yo sí. Y se va a tropezar con esa pata. Doscientas veces hasta que se la aprenda. De una cosa, yo luego, luego vi la señal y dije, me lo merecía. Quietecita. Me la merecía. Cuando sucede algo, es más, hasta muy positivo, desbordante de alegres. Cuidado, cuidado, cuidado. No hay que irnos ni hasta allá, ni hasta acá. Tengo que hoy mismo. En medio. Fíjate que ese tema que dices es muy importante. Yo he visto a muchas personas que cuando le ocurre a otra persona algo grave, ya sea pariente o amistad, se integran desde el estómago, desde el alma, en el dolor, ya sea físico, emocional. Es una entrega absoluta a la otra persona. Y con el tiempo después, pasando el tiempo, esa persona que se entregó a esa persona, resulta que de alguna manera físicamente viene a sufrir lo mismo o viene a tener el problema emocional que tuvo. ¿Se lo llevó? Se lo llevó. Sí. ¿Qué hacer ante esas cosas cuando tienes esa empatía con la otra persona? Voy a dar una regla, una característica, una ley de la mente inconsciente, la mente que crea todo. Si tú observas algo allá afuera, cualquier evento, y le pones emoción, sentimiento y toda tu atención, el inconsciente no entiende si lo estás viendo allá afuera. O si está contigo. O si está contigo o es tuyo. No entiende la diferencia. Entonces, ojo, si ustedes sufren por alguien, por hacer empatía. Porque te va a venir de regreso. Porque tú te estás creando eso. Tú lo estás creando. Ay, yo sí sufro mucho por los demás. Por eso, una cosa es tener compasión y otra cosa es tener lástima. La lástima viene del ego humano. Sí, claro. De la mente consciente. La compasión viene del entendimiento que hay leyes y que de alguna forma esa persona se originó ello, pero va a aprender algo. Y no quiere decir que no la papaches. Que no la quieras. La papacha si dices, bueno. Sí, es esta frase de no te compres problemas a gente. Pero no das toda tu alma. No, no das tu energía, tus emociones. No entregas tu alma y tu energía. Oigan, ya hace unos, ya llevamos veinte horas aquí. No, qué padre. Muchas gracias, Gabriel. Ay, Gabriel. Ya se terminó el programa. Rápido, ¿viste? Salimos del tiempo y el espacio. Del tiempo y el espacio. Muy terminable. No, no, qué maravilla. De verdad. Horas. Gracias, Pablo. Qué padre. Muchas gracias, Gabriel. Pero bueno, ya creo que ya nos pasamos. Ya me están diciendo que ya corte. Muchas gracias a todos ustedes. Espero tenerte pronto. Otra vez, rapidísimo, tus redes sociales. Sí, GMAutorMX, Instagram y Facebook. Y mi celular para el Club de Autotransformación Emocional y Financiera, cincuenta y cinco, cuarenta y dos, treinta y cinco, trece, ochenta y siete. Y no, métanse porque vas a tener conferencias y vas a tener cosas, ¿verdad? Ahí voy a estar con mucha actividad. Métanse para contactar a Gabriel, de verdad. No se lo pierdan. Porque Gabo es realmente un maestro. Muchas gracias también a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto fue De Locas Enamoradas. Locas Enamoradas.